Solo me arrimé al lugar donde estabas Para ver si acaso una pieza bailabas Dijiste que sí Hiciste sonreír Por suerte que sigue tu canción preferida Tomaste mi brazo y así fuiste mi guía Y adueñaste de mí Nos amamos hasta el fin Y un beso te di Quisiste saber más de mí Amarnos así estaba escrito el destino Juntarnos jamás podríamos evitarlo Seguro que iba a suceder De mí eso no iba a depender Nosotros fuimos hechos uno para el otro Y un beso te di Quisiste saber más de mí Amarnos así estaba escrito el destino Juntarnos jamás podríamos evitarlo Seguro que iba a suceder De mí eso no iba a depender Nosotros fuimos hechos uno para el otro Oh 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 oh